¡Bailando! ¡Día! ¡Siga por favorito! ¡Márchalo conmigo! ¡A ver! ¡Así! ¡A ver! ¡Va bailando! ¡Así! ¡Qué bonito día! ¡Hoy me siento bien! ¡Toda la energía se me sube por los pies! ¡Qué bonito día! ¡Hoy me siento bien! ¡Toda la energía se me sube por los pies! ¡Vamos de paseo! ¡Vamos hacia el campo! ¡La naturaleza nos está esperando! ¡Cuántos animales viviendo en armonía! ¡Árboles y plantas que alegran nuestro día! ¡Qué bonito día! ¡Hoy me siento bien! ¡Toda la energía se me sube por los pies! ¡Qué bonito día! ¡Hoy me siento bien! ¡Toda la energía se me sube por los pies! ¡Abre bien los ojos, mira a todos lados, bellas mariposas, la luna y las estrellas! ¡Escucha atentamente! ¡Escucha atentamente, afina tus oídos, el canto de las aves, el murmullo de los ríos! ¡Escucha atentamente, afina tus oídos! ¡Qué bonito día! ¡Qué bonito día! ¡Hoy me siento bien! ¡Qué bonito día! ¡Hoy me siento bien! 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 Y va arriba de negra ¡Si bailan la canción es bien bonito! ¡Y saltan bien alto! ¡Se llevan los premios! ¡Voy a ir premiando, así es que... ¡Inténtalo! ¡Vamos a ver! ¡Arriba la música, señor! ¡Hoy me siento bien! A ver, y la palma, ¿sabes? A ver, arriba la música y voy a dar sus premios ¿Saben quién lo hace mejor que las mías? ¿Está bien? Inténtalo, si sé lo que eres tú, inténtalo, perdón de así Inténtalo, que solo soy de ti y no me dejes sin rumbo Me gusta, me asusta sentir tu cuerpo Abriendo sobre mi piel A ver, andá Y la palma, ¿mejor y vuelvo? El estrés me tiene sentido aliento Y mando todo Y la palma de los papás está arriba El papá que más te aplaude se lleva premios también Y arriba, y más y más ¡Ajá! ¡Bien! ¡Bien! ¡Cómo bailan! ¡Y una palma de los papás! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba! ¡Ajá! ¡Pasa la palma! ¡Dale! ¡Ajá! 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 ¡Para aquí! ¡Buen amigo, barriando! ¡Hay muchos premios para todos! ¡Arriba! ¡Y vuelve todo el piano! ¿Saben? ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Y esas palmas! ¡Bien! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Ay, ay, gracias a la parroquia Sabrioté! ¡Estamos presentando junto al Dr. Iván Rivera de Neyla! ¡Arriba! ¡Bien! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Qué chévere! ¡Cómo bailan! ¡No vamos a bailar! ¡Dale! 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 ¡Bien! ¡Qué chévere! La boca es un día, no me suelen que no me desigualmente La boca es un día en tu cuerpo, ardiendo sobre mi piel Me prende, me enciende el sentimiento Que manda todo mi ser Me prende, me prende, me enciende el sentimiento Me prende, me enciende el sentimiento Fuerte las palmas para todos ustedes que lo han hecho, muy bien Los papás no están aplaudiendo, creo que no están emocionados si no quieren premios Las palmas de los papás Vale grititos y jalones de pelo Gracias por ver el video